Entonces en el mismo gobierno hay quiebre. En fin, en la oposición, los senadores, los 24 senadores de oposición han hecho una carta, han manifestado públicamente que le piden al presidente que retire su recurso en el Tribunal Constitucional y que patrocine de alguna manera el proyecto que está ya aprobado en el Congreso. Estamos con uno de los senadores que firmaron esta carta, el senador Guido Girardi. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Senador, ¿hay diálogo entre la moneda y el Congreso? Hoy día, como decía yo, está dinamitada la ruta 68, no hay ninguna posibilidad de que se pongan de acuerdo. Y estamos con este festival de propuestas a último minuto. Bueno, yo pienso que siempre puede haber diálogo, pero yo creo que lo más significativo es escuchar al senador Sondón donde yo estoy 100% de acuerdo con lo que él ha dicho. Lo que ha planteado él es el sentido común más absoluto. Aquí, frente a una situación que yo quiero ponerle que es una situación extraordinaria de emergencia, no estamos hablando de cualquier momento. Estamos hablando de un momento donde están muriendo 100 personas en promedio por día, que podrían ser evitables, donde cientos quedan hospitalizados, que van a quedar con secuelas, donde hay muchos chilenos y chilenas que no tienen empleo, que han perdido su ingreso, que tienen familiares o alguien cercano que está en una situación dramática. Y donde hay alguna ayuda social que es fundamental para sobrevivir, para disminuir la angustia, para apaciguar la incertidumbre y también para poder cumplir con las medidas sanitarias. Entonces, yo no soy autor del proyecto. Este que viene a la Cámara de Diputados, voy que no me gusten los autores. Pero yo entiendo que cuando hay situaciones así, no se trata de protagonismo. Yo voy a apoyar todo lo que sea bueno para los chilenos y chilenas, como he apoyado todos los proyectos cuando han sido del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que suceda acá? Frente a una urgencia absolutamente imperiosa y compartida. Yo vuelvo a lo que dice el senador Sondón. Es de sentido común. Si hay un proyecto que se aprueba en el Congreso, se aprueba en la Cámara de Diputados y en el Senado, se aprueba con los quórums que tienen que aprobarse, porque es una reforma constitucional. Y se aprueba con participación de siete senadores del oficialismo, entre ellos Juan José, que siempre es una persona muy solidaria. Yo quiero decir que él fue el único senador que votó a favor de la ley de fármacos 2 en el año 2007 para bajar el precio de los medicamentos, por ejemplo. Tiene una sensibilidad social que no tiene nosotros, pero más allá de eso. Senador Girardi, entonces como yo lo veo... La prueba es como se aprueba, entonces hay final. Para que salgamos de este embrollo, senador. Como yo lo veo, la única posibilidad es que, como ustedes dos están de acuerdo, que es una muy buena noticia, se pongan de acuerdo para rechazarle el proyecto al presidente y avisarle entonces que la única salida es que promulgue el proyecto que ya despacharon ustedes. ¿Usted cree que se puede llegar a ese acuerdo? Mira, yo al final, quiero hablar acá muy en lo personal. Yo, para mí, la prioridad son los chilenos y las chilenas que lo están pasando mal. Para que este proyecto se transforme en ley, basta que mañana el presidente lo firme y a partir de ahí se pueden entregar los dineros. Como dice Juan José, acá, cuando dice el senador Sandón, dice, bueno, esto va a requerir de un tiempo, porque este proyecto tiene que ingresar, el del gobierno, etcétera, etcétera. El problema es que el Tribunal Constitucional, porque el gobierno ya hizo lobby con el Tribunal Constitucional, lo más probable es que rechace el proyecto, está ahí. Entonces vamos a quedar en un momento donde no está el proyecto que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tampoco va a estar el... no tenemos iniciativa y si nosotros rechazamos el del presidente, nos vamos a quedar sin nada. Por eso que es una situación muy... O sea, en el fondo están tomando el proyecto del presidente Piñera para no quedarse sin nada. O sea, yo creo que... El daño, el menor daño. Yo creo que la gente lo pase mal, porque esta es una pelea, claro, que si el presidente y el gobierno tuvieron un mínimo de generosidad, porque acá yo creo que hay un afán totalmente electoralista. Yo comparto lo que dice el senador Sandón, acá esto es de un interés electoral, no es de interés del país. Por algo están todos los candidatos presidenciales de la derecha, porque aquí fueron los candidatos presidenciales de la derecha que presionaron al gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno, por una decisión que yo creo que es equívoca, al requerir al Tribunal Constitucional y al anular la posibilidad de que la gente tuviera su retiro, estos candidatos presidenciales se sintieron amenazados y que podían tener un desastre electoral. Y presionaron al gobierno para que el gobierno hiciera algo. Lo que el gobierno debería haber hecho, haber tenido un mínimo de generosidad y haber dicho, ¿saben qué? A nosotros nos interesa el país, no importa el sufrimiento de la gente, no vamos a usar el sufrimiento de la gente, nos interesa, nos importa. Vamos a, como dice el senador Sandón, le vamos a dar patrocinio a ese proyecto, vamos a retirar la presentación al Tribunal Constitucional y vamos a presentar otra iniciativa, además, si le pareciera importante, complementaria, pero no haber paralizado todo esto. Aquí solo hay un afán electoralista pequeño, egoísta, en función de que como los que lo presentaron corresponden a una oposición, el gobierno no les quiere conceder porque finalmente no quiere que gane la oposición. Claro, senador. Está dispuesto a que pierda la gente. Yo, mira, yo a mí me da lo mismo ese proyecto del gobierno o de la oposición, yo creo que con eso comparto con el senador Sandón porque lo hemos vivido juntos, hay que apoyar todas las iniciativas que vayan en beneficio a las personas. Perfecto. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional va a decir que el proyecto que está requerido es inconstitucional y nos vamos a quedar en tierra de nadie, sin proyecto, y en esa condición, yo con mucha molestia, si tú quieres, voy a igual apoyar la iniciativa que es una iniciativa que yo creo que es egoísta, que es cortoplacista, que es electoralista, pero finalmente yo no voy a sacrificar a la gente en función de mis intereses políticos, electorales y como lo está haciendo el gobierno. Perfecto. Entonces, si el TC rechaza, dice que el proyecto del Congreso es inconstitucional, el senador Girardi apoyaría el proyecto del gobierno aunque lo considere un mal proyecto. Claudio, la gente nos pregunta constantemente, ahora y con el anuncio del presidente de anoche, ¿en qué quedamos? ¿Cómo son los tiempos? Estamos iniciando la última semana de abril, 26 de abril. ¿De qué a cuándo crees tú que podría existir tercer retiro definitivamente? Mira, vamos a ver las dos hipótesis que hay. Primero tenemos el proyecto A, que es el que emanó el Congreso, que está siendo objetado en el Tribunal Constitucional por el requerimiento. Si se retira ese requerimiento, eventualmente el proyecto A podría ser ley inmediatamente, o sea, podría estar en dos días más ya, pero comenzando la FP a ver todo el sistema de devolución del 10% a las personas. ¿Qué es lo que dicen los senadores? Por favor, haga un acto de humildad, retira el requerimiento, dale luz verde a este proyecto y en dos días podemos comenzar a retirar. Esa es la alternativa uno, que es lo que hablan los senadores. Alternativa dos, como el gobierno metió su proyecto, que vamos a llamar B, eventualmente tiene que pasar todo el proceso de tramitación de ley. ¿Pasa a la cámara baja? A ambas cámaras, todo lo que hemos visto en discusión. Lo que pasa es que normalmente esos proyectos, cuando están todos acordados, son bastante rápidos. Si fuera un proyecto con mucho acuerdo, que todos los senadores y todos los diputados estuvieran de acuerdo, ese proyecto podría estar 10 días, 12 días saliendo del parlamento. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día muchos diputados y senadores ya dijeron, pare la estupidez, yo tampoco voy a ceder ante esta tontera del gobierno. Y ahí es donde se nos genera el problema, que estos 10 o 12 días se pueden transformar en 20, en 30, porque hay muchos diputados. Y ojo, no es porque sea injustificado, tienen razón. Si no puede ser que el gobierno sea tan prepotente y que, en definitiva, llevar un tema como él quiere, por un tema político, mira, me pareció en términos suaves, le importa un carajo a la gente. Le importa un comino al hambre de la gente. Porque si de verdad el gobierno estuviera preocupado al hambre de la gente, se pondría los pantalones, torcería el brazo y dejaría que en dos o tres días más estuviera pagando el proyecto A, que es el del Congreso que ya salió, y hubiese retirado el requerimiento. Tener a la gente 15 días más o una semana más inesperando es inhumano. De verdad que hay que ser muy carajo para poder tener ese corazón y que le importe un comino al hambre que se está pasando. Si tuviésemos que dar la vuelta completa, Cámara de Diputados, las comisiones mixtas, el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Finales de mayo? O sea, si tuviésemos que discutirlo a fondo, puede que ni siquiera salga. Si no están los quórums, puede que ni siquiera se apruebe el proyecto del gobierno. El gobierno le va a poner discusión inmediata, que es la máxima urgencia. Eso se supone que son cinco días por Cámara. Pero si no hay acuerdo... No hay proyecto, no hay ley. Ese debate se va a prolongar, van a tener que ir renovando esa urgencia. Entonces, de todas maneras, el cálculo que hacen los senadores respecto al tiempo es más o menos verosímil. Porque si no hay acuerdo, y además hay mucha discrepancia. Totalmente, respecto de muchos puntos. Después Yarna nos va a explicar, vamos a hacer un paralelo de los dos proyectos para ver en qué se parecen y en qué no se parecen. Porque mucha gente dice, tú partiste el programa diciendo, es un buen proyecto. Y otra gente dice, es un pésimo proyecto. La gente de las pymes está indignada por ese 1% que tiene que pagar. Estamos con el senador Manuel José Sandón. Estamos con el senador Guido Girardi junto a Yarna Levín. Y Claudio Rojas, hacemos Hola Chile esta tarde en vivo e indirecto por las pantallas de la red. Hacemos un corte y regresamos con más. Yo, a pesar de que encuentro que el proyecto es malo, lo votaría a favor el proyecto del presidente Piñera. Y entiendo que la oposición entraría dentro de la misma línea. Nadie estaría dispuesto a asumir el costo político de rechazar el tercer tiro. ¿En qué quedan los plazos después de lo que hemos conocido de la oposición esta tarde? Mire, sí, pero yo quiero hacer una pequeña reflexión. A ver, ¿para dónde va a ir? Porque lo que pasa es que no veía, porque estaba apagada la cámara, quién estaba hablando. Pero yo creo que aquí se cometen errores con tantas descalificaciones. Estos no son los buenos y los malos. Primero, quiero decirles que no estoy de acuerdo en el planteamiento que esto se ha hecho por una estrategia electoral. Todo lo contrario. Esto es la brutalidad más grande electoral que han hecho. O sea, si hay un error electoral y que le va a pasar la cuenta a Chile, vamos, es lo que estaban haciendo. Entonces, yo creo que tampoco no es porque no les interese el ámbito, es porque al revés. Ellos creen, ¿no es cierto?, que tienen la razón. Y muchos son tan cuadrados que se quedan en ciertas cosas cerradas y legales. Creo que aquí han cometido el gran error de no hacer o haber tenido una estrategia del principio absolutamente transversal. Este problema es tan grave, pero tan grave, que no podía quedar afuera la oposición. Y repito, el problema es que el gobierno y el presidente no lo ha hecho. Porque ya va a grandes acuerdos, pero después llega con el proyecto hecho. Y eso ha generado, ¿no es cierto?, un tremendo problema con la oposición. Pero no es que la gente del gobierno sea malo y que no le interese el hambre. Eso no es así, porque se han hecho un montón de cosas muy bien hechas, como las cajas. Y yo creo que se han cometido, como no se ha hecho este gran acuerdo, se ha gastado cualquier cantidad de plata. Y al final han logrado que mucha gente no confíe. Aquí en los procesos sociales, la gente tiene que confiar en la autoridad. Cuando el senador Girardi muchas veces ha hablado como médico de tomar un montón de medidas, tiene toda la razón, pero la gente va a hacer caso siempre y cuando tenga resuelto el problema social en su casa y si confían las autoridades. Porque si yo no confío en una autoridad, no le voy a hacer caso. Por eso es que hay que ser súper cuidadoso en esto. Yo hablé de eso, senador, yo hablé de malo. ¿Y sabe por qué para mí hay que ser malo en este sentido? A Claudio. ¿Sabe por qué, senador? No eres el malvado. Le cuento por qué. Porque para mí, si una autoridad es como un papá y un día me dice no, no podía hacer esto, no voy a hacer esto porque las reglas son claras en la familia, estos son los valores de nuestra familia. Y a las dos semanas veo a mi papá muerto y curado haciendo lo que quiere y la regla de la familia de la conchinchina porque ya no sé qué le pasó. Yo esa falta de seriedad con temas tan sensibles es donde uno dice yo no puedo confiar acá o por lo menos aquí hay maldad, aquí hay algún daño. Porque uno no espera ese tipo de cosas de una autoridad tan importante como el presidente de la República. Y ahí es donde yo o por lo menos desconfío o por lo menos tengo un tremendo dolor en el pecho, en el corazón. Y los malos pensados dicen aquí hay maldad. Ya, pero para que vayamos a los temas importantes porque en el fondo... Pero conteste el funcionario que opina usted de eso. Yo no se me pasaría por la mente que existiera maldad y que no le importa el hambre de la gente, eso no es así. Pero usted cuando se da una vuelta tan rotunda en dos semanas, donde un día... Pero Claudio, cuando partió el programa Dimi Punto de Vista, durante semanas hablaron en contra de este proyecto y se dieron una tremenda vuelta carnero. En eso tenís toda la razón. Y esa vuelta carnero usted no la encuentra que es mala leche, que es ser malo de adentro. No es mala... Es que eso no es ser mala leche. Es a lo mejor falta de criterios, tan equivocado, es otra cosa. Pero cuando depende de la comida de la gente, pues, senador, si de esto no depende que los tipos vayan a viajar ni nada, depende que la gente coma. Cuando uno se equivoca en cosas tan básicas... Mira, si yo no estoy defendiendo la actuación, yo lo que estoy diciendo es que el nivel de la conversación no es que los malos y buenos, porque a lo mejor ellos están convencidos que los bonos y lo que están planteando es mucho mejor que él. Mira, el presidente, y es algo que no entiendo, ¿por qué cuida tanto, tanto, tanto los ahorros que se deben usar para la emergencia? A ver. Cuando a él le queda un año, si él fue un irresponsable y un populista, y el presidente no es mi regalón para que usted sepa, podría haber botado toda la plata y haber sacado billetes para el mundo y haber dejado... No, pues, senador, senador, cuida la caja fiscal para no subir impuestos a sus amigos, ¿sí o no? Pero si es que la caja es al revés, pues, es al revés. A ver. Si hiciste un... Porque yo, él, con los ahorros que tiene, porque creo que el gran error que se ha cometido es que se ha permitido de que la gente se rasque con sus propias uñas y que estén gastando sus ahorros, cuando el Estado podría haber supuesto eso, si hubiéramos partido con una gran estrategia transversal, todo con una comisión que tomara decisiones y que respaldara al presidente con cosas mucho más universales. Por ejemplo, se piden en los bonos un montón de exigencias de información que el propio Estado tiene. Sí. Es un absurdo. Entonces, al final, la gente termina enojada porque está haciendo con mucha dificultad en su teléfono un trámite que le cuesta y que al final le sale una cruz roja. Senador, oiga, espérame un segundo. Vamos a lo concreto. Cuando este proyecto llegue a sus manos, ¿usted lo va a votar a favor? A ver, yo estoy en la misma parada de mi compañero Gerardi. Cualquiera cosa que haya que hacer para que la gente les tenga la ayuda la vamos a hacer. Ya, lo va a votar a favor. Pero claramente, si el presidente insiste en su proyecto, aquí vamos a tener un hachazo de 15, 20 días fácil. Ah, ¿usted cree que hay sectores duros de la izquierda y de la derecha que lo van a rechazar? ¿Así como está? Yo tengo miedo que se puedan encabronar, perdón la palabra, grupos y que al final la gente termine perdiendo. Yo creo que eso no lo podemos permitir. A ver, pero explíqueme, porque aquí tenemos dos senadores que nos han dicho, uno senador de izquierda, otro senador de derecha que nos han dicho, el proyecto del gobierno tiene rebaro, no me gusta por A, B y C, pero porque la gente lo necesita yo estaría dispuesto a votar a favor. Pero el senador de Osandor nos dice que tiene miedo que el grupo se, comilla, encabronen y lo rechacen. Y eso generaría una demora. Ustedes, que me imagino que durante el día están en contacto con sus colegas senadores, andan tanteando, andan conversando. Eso va a ser política. ¿Qué les dice? ¿Hay muchos colegas en esa parada? ¿Hay muchos colegas diciendo no, 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 está usted así como está? Chao. Yo no he tenido contacto hoy día porque hemos tenido un montón de comisiones. todo el Zoom, no es cierto, no. Pero mira, pero esta cuestión, vuelvo, es sentido común. Yo creo que aquí espero que este impas se solucione y nos obligue y el presidente entienda que tiene que hacer un gran acuerdo transversal en políticas de previsión y de impuestos. ¿Por qué? Porque esta cuenta hay que pagarla en el futuro y tenemos que tener algo, crecimiento económico y más recaudación para lograr en el futuro que este país tenga un soporte social para la emergencia. Y en eso, con Guido lo hemos conversado mil veces, podemos tener visiones distintas, pero el sentido común nos dice que tenemos que de alguna manera hoy día llegar con plata efectivo a las casas de la gente que la gente tiene miedo que va en una o dos semanas más no tener que comer, como hay otras que ya no tienen porque van a las ollas comunes. Senador, ya, déjeme darle la palabra al senador Girardi, que está ahí pacientemente esperando y también tiene opinión respecto al tema. ¿Usted también, senador Girardi, coincide con el senador Sandón respecto de esta especie de encabronamiento, como lo dijo él, de ciertos sectores políticos? ¿Cree que esta...? Que puede haber, ¿ah? Que puede haber, claro. Que puede haber. Que puede haber. ¿Usted también cree que puede haber sectores que digan, no, yo voy a rechazar esta cuestión? No sé si porque viene el presidente Piñera, porque es un mal proyecto, A, B, o una, dos, o todas, o ninguna. ¿Qué dice usted? Bueno, yo podría no hablar porque, paradojalmente, comparto casi todo lo que dice José. No sé, podría omitir. ¡Mal entonces! Uno de los dos se equivocó de lado. Uno de los dos se equivocó de lado. Yo creo que sí. Yo creo que se instala un sentido común superior. Y yo pienso que eso... Ya, así es. ...que el gobierno sea ni bueno ni malo. No voy a poner eso en ese clivaje, pero creo que hay un problema de sensibilidad social. Porque yo creo que hay una derecha, y quiero destacar que no es la que representa a Manuel José, porque lo conozco desde antes que fue el alcalde de Pirke, pero hay una derecha, que además es la que ha perseguido a Manuel José, que es una derecha que es totalmente conectada del sufrimiento de la gente. Que es una derecha que tiene una psicopatía. Una psicopatía de la negación, de la falta de empatía. ¿Qué tiene que ver con lo mismo que hizo Aristía? ¿Sabes lo que dijo Aristía, el empresario? Sí. Que era culpa de los bonos, y de la ayuda social que la gente no iba a trabajar. Es como si no existiera la pandemia. Ese pensamiento de una derecha que vivía aislada, que vivía en el mismo barrio, que vivía en los mismos colegios, que nunca han estado enfrentados a la pobreza, que nunca han estado ni siquiera en una bella común, que no saben lo que es el sufrimiento humano, esa derecha es la que finalmente toma estas decisiones. Porque a mí me cuesta entender, de verdad. Me cuesta entender porque, en mi caso personal, yo he apoyado todos los proyectos de gobierno cuando son buenos, sin discusión, siempre tratando de mejorarlo, y yo insisto, este proyecto no es un proyecto elaborado por nosotros, más bien gente del Frente Amplio, transversal, yo lo apoyo porque creo que es bueno, y hay una situación de emergencia, de urgencia, pero este gobierno es capaz de anteponer su lógica individualista y personalista, su lógica narcisa, su lógica electoralista, por sobre el sufrimiento de la gente, es usar, utilizar el sufrimiento de la gente en función de sus intereses políticos, yo solo que encuentro condenable, porque creo que la política, y cuando se es gobierno, tiene que tener una responsabilidad mínima, y yo creo que una parte de la derecha ha condenado a este país a una polarización, a una situación, que es lamentable, que es dramática, que no entiende lo que estamos viviendo, además quiero decirte que no es que lo diga yo, si yo recuerdo lo que dijo Mañalich, cuando reconoce que se cayó a tus castillos de Naipi, ¿qué es lo que dice él? Es que, ¿sabe qué? Yo desconocía la realidad que vivían los chilenos, porque nunca me lo habían contado, y creo que ese es el problema cuando hay una elite que no tiene calle, que no ha estado en las poblaciones, porque por último hay otra gente derecha que ha estado en poblaciones, que tiene calle, Manuel José fue alcalde, además de una comuna muy pobre, ¿sabe la realidad? Hay algo que trasciende la ideología, que trasciende el interés de corto plazo, y aquí lo que está es el interés de corto plazo, entonces, este proyecto es más un mal proyecto, no solamente porque esto se podría resolver mañana, y lo quieren dilatar, como si para las personas, que esto demorara un mes más, para muchos chilenos, significa no tener que comer, no tener cómo pagar las cuentas, tener incertidumbre, tener angustia, es que ellos nunca han tenido angustia, nunca han sufrido el saber que van a hacer al día siguiente para comer, o para pagar las cuentas. Le quiero preguntar justamente sobre la idea que está planteando, y a los dos en realidad, porque hoy día empezó la movilización de los trabajadores portuarios, esto va a ir en progresión, incluso con apoyo de organizaciones internacionales, lo que podría causar un problema con el abastecimiento alimentario, además está convocada una huelga general para fin de mes, ha habido barricadas todas las últimas noches por el descontento que hay en torno a esta situación, porque se atrasa, se atrasa, entonces ustedes, como políticos, olvidémonos del gobierno porque nos tenemos que olvidar, no hay. ¿Cuál es el llamado de ustedes? ¿De qué manera van a enfrentar la situación de conflictividad social en la que estamos? Bueno, yo por eso he dicho que esto va a pagar con benzina un incendio, echarle benzina, parece que, por eso digo, aquí como que no hay una conciencia de la gravedad del problema que están muriendo chilenos y chilenas, que hay gente que está en una situación dramática de vida, que estamos, parece que no hubiera existido el estallido social, puede haber otro estallido, que yo no lo deseo, sinceramente, no creo, no quiero que haya otro estallido, porque le hace mal al país, pero aquí le echan benzina a esto. Usted, Rodelto. En el contexto político es como si vivieran en mundos paralelos, yo creo que en el gobierno, en el segundo piso, y lo han dicho muchas personas, lo dijo de fuerte hace poco tiempo atrás, he escuchado 20 veces a Manuel José decirlo, decirlo, aquí hay un mundo que vive en mundos paralelos, una realidad que no tiene nada que ver con la realidad de los chilenos, y además, este proyecto sacrifica a las pymes, este proyecto no resuelve los problemas, es un balón de oxígeno para la AFP, que están cuestionadas, y Manuel José tiene toda la razón, no lo digo yo, lo dice él, porque es una cosa de sentido común. ¿Qué dice usted, senador Osandón? Necesitamos una reforma tributaria profunda para generar los recursos, no solamente para afectar la pandemia, sino para después reactivar al país, para devolverle la vida a las pymes, a la gente que perdió el trabajo. De acuerdo, senador, escuchemos a su colega, escuchemos a su colega que dice respecto de esto mismo, para que no sean voceros uno del otro. No, mira, lo que pasa es, voy a nombrar a Vigo jefe de campaña, pero mira, lo que pasa es que él le pega muy duro a la derecha, y es cierto, hay un sector de derechas que no quiere entender la realidad de este país, que existen dos chiles, dos, yo lo dije hace muchos años atrás y fui el traidor, ¿qué no me hicieron? Por eso me han perseguido tanto. Pero también tenemos una izquierda que lo único que habla de derechos y de ningún deber, y quiere regalar todo, y lo que nos faltan son líderes en la centro derecha y en la centro izquierda que sean capaces de liderar esto, y para liderar el proceso hay que tener pantalones o falda para decir que sí y para decir que no, porque hoy día estamos en, o sea, el chiste de lo que acabamos de, yo lo escuché porque no lo pude ver, pero la Pamela que es re amiga mía, ¿no es cierto? Pero el tercer, cuarto, quinto, el abuelo como si estuviéramos hablando de un chiste.